Preocupados desde el momento que este CUMPA fue posicionado como director del CERNAP porque no conocían el SAMA, ni por dónde son los ingresos, ni qué tamaño es la reserva de SAMA. Lamentablemente esa situación y hemos tomado conocimiento que viene de la federación, mire, un ejecutivo hace ese semejante movimiento, ¿no? Hay en la Federación de Campesinos, hay un respaldo que él había dicho que sugería el director nacional, que sí, tiene que cambiarse y aquí está el CUMPA que va a ser el director. Y eso son las consecuencias irresponsables que ha ocurrido violando la normativa de la reserva de SAMA, que es un profesional apto con todos los conocimientos y además que tiene que ser conocedor del lugar. El ejecutivo de la central de campesinos de la provincia cercado aseguró que las centrales provinciales del Valle Central de Tarija demandan el cambio del director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas de la Reserva Biológica de SAMA, José Yucra, por desconocimiento en el tema de áreas protegidas. Según el dirigente, este cambio que se dio en las últimas semanas se debe a un pedido del ejecutivo de la Federación de Campesinos Santos Valdés, la misma que no habría sido consensuada con las bases. El ejecutivo de la central de campesinos de San Lorenzo, Asunción Ramos, aseguró que este tema no compete definir a las centrales, sin embargo se debe tomar una decisión para el bien de la cordillera de SAMA, de manera consensuada entre autoridades nacionales y el movimiento campesino. Ya se maneja políticamente, yo no sé si será la persona adecuada o no será la persona adecuada, porque no hace mucho creo que han cambiado. Más de eso, no podría dar sobre el tema de este tema, ¿no? La federación es una cosa y las centrales provinciales somos otra cosa, ¿no? Evidentemente pertenecemos a la federación departamental, pero muy pocos nos consultan nosotros para estos temas, ¿no? Ya son temas más de direcciones políticas, donde nosotros como organización, al menos el Jim les habla, no participó en esta apertura de sobres o llámese en designación de cargos, ¿no? Nosotros no estamos para eso, nosotros estamos trabajando abocados a la vida sindical, y no estamos para eso, nosotros estamos trabajando abocados a la vida sindical,